Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado mis amores? Espero que súper, súper bien. Agradeciéndoles de todo corazón por todo el apoyo, por todo el cariño, por estar aquí siempre conmigo. ¡Ay! Ya nos pusimos uñas, amores. Miren, ve. Hoy sí, hoy me la puse de colores diferentes. Bueno, ay disculpen las manos, que yo tengo manos de viejita, mis amores. Toda la vida he tenido las manos así, como delgaditas y arrugadas. Siempre he tenido las manos así, ya ven que hay mujeres que tienen los dedos gorditos y carnuditos. Yo siempre he tenido las manos bien arrugadas y también los dedos, mis amores. Así que si me hubiera tenido que conseguir un novio y le dijeran, por las manos escógenlas, ninguno me hubiera escogido a mí. Miren qué bonitas quedaron. Estas son las que están de moda ahorita. Miren esta qué hermosa se ve bien, amor. Se ve bien hermosa. Y toda la vida ando golpeado los dedos porque toda la vida me golpeo, amor. Miren, este está en verde. Todos así, son de colores diferentes. Así que, ahí las uñas. A mí me encantan las uñas. Ustedes saben que a mí me fascinan las uñas, mi amor, es ponerme las uñas. Bueno, acompáñenme a hacer un desayuno. Y ahí platicamos un ratito, ¿ok? En lo que hago el desayunito. Ustedes me acompañan y yo les cuento ahí unos dos chismecitos. Espero que estén muy bien. Y pues, también, no, mejor no, no voy a decir nada porque pues no tengo permiso de mi amiguita. Después mejor. Dios me les bendiga grandemente. Vamos a cocinar. A ver qué cocinamos. Bueno, vamos a ver si no me le dan vuelta aquí a mi cámara. A mi cámara, les digo. Vamos a hacer unas tajaditas. Aquí tengo una agüita para el café. Aquí tengo una agüita. Voy a ponerle esta tapadera. Para el cafecito lo vamos a hacer aquí, mis amores, coladito. ¿Se acuerdan de este cafecito bien rico? El que se hace así, miren. Con colador. Aquí tenemos el café oro, creo yo. El café oro, amores. Miren, yo le hago un desmadre en la cocina a mi cuña. Qué pobre de mi cuña. Conmigo. Hablando de desmadres, Maylisa debe ser desmadres. Les cuento, mis amores bellos, este es el café mascota. No, espérenme, mascota. Se llama Más Café, amores, mascota. Digo yo, leo como bien payasa. Yo leo como el chavo del ocho, así mucho cuidado cuando me manda el mensaje. No me van a estar diciendo una cosa y yo diga otra al final. Me avisan esto porque tengo la patita mero atrás. Solo me la pasan así. Voy a poner poquito porque este café es bien fuerte, amor. Y después no aguanto la pancita. Me duele la pancita después. No caben por ahí. Espérame, por acá. Pero con cuidadito que Neto me andaba traiendo la leche, niñez. La lechita para ponerle al café. Porque ya saben que a mí me fascina hacer la lechita. Pero aquí viene la lechita aquí en Honduras, ¿no? Así compramos la lechita acá. Le agarramos la lechita y como a la niña le gusta la leche con... Ah, esta la voy a dejar afuera para poner el cafecito. A las niñas les encanta la lechita con cereal, mis amores. Entonces, por ahí. Bueno, aquí tenemos ya listo para cuando el cafecito ya esté hacer el café. Ahora voy a ir pelando los bananos, mis amores. Porque la Ruby quiere tajaditas de banana. Yo quería una baleadita, pero la Ruby quiere tajadas de banana, mis amores. ¿Qué hice el encendedor? Ya está. Vamos a ir poniendo unas salchichitas también. Para que se vayan dorando. ¿Qué van a hacer ustedes? Ay, mis amores. Pues les cuento. Ayer nos fuimos al mercado. Permítame que este tiene como un huevito que hicieron en la mañana. Este, nos fuimos al mercado ayer, la pasamos bien bonita, compramos muchas cosas. Hubieron ahí unos cuantos comentarios negativos, ¿verdad? Como siempre, diciendo que a Ernesto lo andábamos como un burro. No, fíjense que las primeras bolsas de las carnes, Ernesto sí las agarró. Las siguientes bolsas traía, todos traíamos bolsas, porque compramos un montón de cosas. Traía mi hermano, traía mi cuñi, traía yo, varios traíamos. Creo que le puse muy poquita. Varios traíamos, este, bolsas, todos, porque yo, hasta yo me compré unas camisitas también, mis amores. Yo me compré una de... Una camisita, amor, una media docena. De verdad que me agarré como seis camisas. Esa camisita me está abriendo. Esa camisa me está abriendo. ¿Quiere que la compre? Fíjense que estaban como a dos cincuenta de dólar. De esta misma que yo compré a tres dólares en San Miguel, pero estaban a dos cincuenta y con diseño diferente. En otro videíto, tal vez se la muestre o ahí me la van a ir viendo. Ya viene la pedí comida. Ah, ya viene, mírela. Pero, este, es la gatita. Ahí se la voy a enseñar. Una gatita a la que le dan comida. Ahí está, parada ya pidiendo comidita. Ahí se la voy a enseñar. Entonces, ayer la grabé. Pero no he subido el pedacito así del video donde la grabé. Mírela, mírela, mírela. Y entonces, este sí, todos veníamos cargados. Hay gente que comenta solo por comentar, mis amores. Pero no saben la verdad. Todos compramos de todo y veníamos con varias cositas. De ahí nos fuimos a comer un pollito. Porque no me llevé la patita, no le grabé el pollito, mi amor. Si me hubiera llevado la patita, le hubiera grabado donde fuimos a comer. Pero fuimos a comer así, como un puestecito, ¿verdad? Sencillo. Un puestecito sencillo. Ahí fuimos a comer. Vamos a empezar a poner estas tajadas. A Rubi le fascina. Y a Angie también las tajaditas. Cuando se vaya para allá, que nos vayamos para el Salvador, va a extrañar estas tajadas, la Rubi, amor. Allá va a estar mami, hazme tajadita. Y sí venden banano. Pero hay que irlo a buscar en el mercado. Y cuando se compra en cantidad bastante, este, se madura rápido. Porque este es el mismo banano que se usa para el chocobanano. Este es el mismo banano que se usa para eso. Entonces, por eso. Ay, no. A ver, ¿qué hacemos? Quiero hacer una costillita. ¿Se acuerdan la que fui a traer? Ando con ganas de esa costilla asada, amor. Creo que eso voy a cocinar en el almuerzo. Tal vez eso le grabe para el otro canal. La costillita asadita. Mi hermano madrugó y bien tempranito se fue a trabajar. Ay, espérenme. Estas uñas no me... No quiero hacer mucha fuerza en mis uñas, amor. Y que me quiere pegar a la uña aquí, amor. Y yo, ay, mi uñita. Nosotros, los catrachos, y comemos tabarra. Y como están los... Ah, voy a ir a grabar un día de esto. Voy a ir a mi hermano que me lleve aquí cerca. Le dicen la... Ay, como le dicen, amor. Pero es como una bodega que hay. Hay como una bodega. Y... En esa bodega, amores, están todos. O sea... Son como bodegas para surtir de todo. Pero vieran cómo están los carros de bananos. Y le digo a mi hermano... Ay, hermano, le digo... Manito, le digo... Pero qué montón de bananos. Le digo, ya, ya, y se vende. Y me dice el flaco, sí. Y me dice, todo. Así los ves llenos en la mañana y en la tarde ya nadie tiene productos. Pero... Llenísimo, amores. Grande, grande. Bien exagerado. Le digo al flaquito, mira. Mira nomás, le digo. Saben que... Bueno. Ya me había olvidado poner una cosita más. Voy a partir el otro plátano. El otro banano. Para que... Yo como que estoy en directo, niña. Después no voy a poder subir el video de pesados que va a estar. Ay, no. Después ni lo puede subir uno. Porque cuando son muy pesados, cuesta subirlo. Y ahorita, pues, no estoy con... Con buenas condiciones para poner los videos tan pesados. ¿Verdad? Y aquí estamos. ¿Ustedes qué van a hacer de comida? ¿Qué van a cocinar, niñas? ¿Qué van a hacer de delicioso? Ay. Yo todas las cucharas le agarro a mi puño. Vamos a ver un plato aquí. ¡He muriado! Ando un terremoto en la cocina, cuñi. Tirando todos los platitos. Le digo yo a ella que no le conviene tener de vidrio conmigo aquí. Ya le llevo... ¿Cuánto le llevamos ya, cuñi? Ya va un platito. El vaso de mi hermano que le quebré. Ya va varias cositas, amores. Es que nosotros vamos manos aguadas. Bien, manos aguadas. Todos en los calle. Ahí en la casa yo, por eso no tengo vidrio. Porque si no lo rompe la niña, lo rompo yo, amores. Pero de que lo rompemos, lo rompemos. Ahí está. Pues sí, ya tenemos el bananito. Aquí lo que hace en esta cocina de mi puño es mucho frío, amores. Me congelo yo acá. Ay, huelen ricas estas bananas. Aunque yo siento olor a pescado. Trajendo pescaditos por ahí. Yo diciendo, huelen ricas las bananas, amores. Y es puro... Olor a pescaditos. Yo digo, huelen ricas las bananas, cuñi. Yo siento olor como a pescado. Vecina, si está haciendo pescarros, denle a bailí. Ayer me trajo una baleadita bien rica la vecina. La muchacha que renta aquí. Es bien tranquila. Bien llevadera. Bueno, ustedes saben que hay personas que son bien llevaderas, ¿verdad? Y hay unas que no. Ay, que está la aguita de café, amores. Vamos a poner estas tajaditas así, por así. Por encima. Ay, esa la dejé bien gruesa. Más allá de la tajada toda cruda, bien gruesa. Las tajadas de banano lo que tienen que ser... Es que sí tienen que ser delgadas, mis amores. Porque si son muy gruesas... ¿Cuál es la de atrás? Porque si son muy gruesas, este... No son buenas. Porque no pueden llegar a empachar. Es como la baleada. Con la baleada uno tiene que tener mucho cuidado. Porque si la baleada está muy... Cruda puede llegar a empachar a la persona. Bien. Vamos a hacer el cafecito. Con el colador. Poquito café hice, amores. Poquito café. ¿Quiénes se acuerdan de eso, mis amores? ¿Quiénes se acuerdan de esa coladera? Uy, chica, ya llevo como 10 minutos. Y apenas estoy empezando a cocinar, niña. No la voy a tener hasta el final. Y ustedes, no, ¿por qué no? Algunas les gusta verme. Gracias por el apoyo que me están dando, amor. Ahorita, pues no. No hemos salido así a diferentes lugares. Como les digo, pues mi hermano trabaja. Y aquí, en San Pedro, pues no es muy accesible todas las cosas. Está un poquito... Todo está retirado. Si no, de parte mía, anduviera por todos lados. Ya se secó. Ahora vamos a ponerle la lechita. Siempre yo con mi trompa roja, dejando las cosas marcadas. Bien, mi hermano. ¡Ay! A la tabadita le quiere que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tajada con leche, amores! Va a quedar rico, rico. Rico, rico. Que de madre le dije ya mi cuña en la cocina. Ahí está, ahí hay cafecito. Ahí solo la suquita. Puede estar pendiente que no se rebalse. Y estas tajadas ya están, amores. Están estas tajadas. Estos me gustan porque así secuela, ¿verdad? Secuela o secuela. ¿Cómo se dice, mía? ¿Cuál es el verdadero nombre que se dice? Secuela o secuela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, también! Gracias a las que han ido a apoyar a Katie, amores. Gracias. Ya. Mire. Esa es ella y media. Cuco, igual que la nana. Puso el video. Primero lo puso público. De ahí lo privó. Porque, pues, en una edición le salió un poquito malo. Pero yo le digo que así es todo, amores. Así uno va aprendiendo. Es como todo, diga la chuma en tu fe. Hay cosas que me quieren. Las longanitas. Vamos a lamentar las longanitas, amores. Me encanta. A mí me encantan estas longanitas. Para el detalle bonito. Risa, van a quedar. Desde las vueltas que compramos ayer, que también había una... Como siempre, como siempre, amores. Una que me comen. Diciendo ahí que... En un comentario que... ¡Ay! Yo vi que solo tú compraste comida. La otra vez. Fuiste con tu cuñiquito a la que compraste. Y esta vez también. Yo le voy a decir, no seas metiche culiche. Claro que solo yo compro. Porque yo soy la que le digo, mi hermana, a ver. Cuando voy a comprar algo, mi hermano, hermanito, a ellos. No, no, no. Yo lo compro. Pues, también... A mí me gusta, ¿verdad? Una forma de ida. No voy a estar todo el tiempo aquí con mi brother. No voy a estar todo el tiempo con mi brother. Ya está el cafecito, amores. Ya está el cafe, niña. Este... Y... A mí me gusta, amores. Yo no sé si ustedes cuando van donde su familia... ¿Verdad? Compran sus cositas. Me imagino que... Cuando Chulita anduvo visitando a su familia... Ella estaba comprando las cositas de la comida y todo. No es que uno se va a poner, amores. A estarle... Poniendo a ellos a que gasten su dinerito. Porque no es justo. Bueno, al menos para mí... No sería justo. De que ellos anden en... Hijo, mi cuñi... ¿Cuál es la que no? Hay una que no pega los huevos, niña. Y hay otra que le pega los huevos. Tiderovsky... Ya es. Ay. Yo no sé si es esta. Pero aquí vamos a hacer unos huevitos. Ay, miren qué ricas... Se ven las... Estas, amores. Sí se ven. Miren qué ricas se miran. Rico, rico, niñas. Voy a poner esta ahora acá. Ay. Pero, ¿qué ha pasado? Qué relajo que se me puso. Pero, ¿qué ha pasado, niña? Diga, miren, niñas. Qué ricas. Metajaditas, huevita y queso. Y qué más. Esa aceite ya se me... Ay, me pasó de lanza. ¿Ah? La bata no tenía mucha hambre. ¿No se la comió toda? Ponlo un poquito. Ponlo un poquitín. ¿Va a comer, puñi, huevito? ¿Va a desayunar? ¿No quiere, de verdad? Yo pego porque estaba a dieta. Porque le estaba diciendo que ayer nos mirábamos bonitos y gorditos. Le digo... Ay, puñi, que vos videos nos vemos bonitos y gorditos. ¿Cómo no me aboré a la baleada? Una baleadita. Ándala, cuñi. ¿Cuánto llevo, niña? Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Y cinco. Ay, para Añi, para mí, para Ernesto. Y con los pies deprimidos. Ay, con los pies deprimidos. Ahora ellos van a cantar, puñi. Metiendo la barriga. No, es que nosotros estamos en engordia, amor. Nosotros estamos en tiempos de engordia. Ay, si, esta es la que se pega, puñi. La que se pega y se lo vuelvo. Y esta cuchara que mi cuñi tiene todas las cuanjas, igual que yo. Antoá. Dije, mi cuñi, hay una friñita que se pega y hay una que no. Y digo yo, esta es la que no se pega. Y más con esta cuchara, amor. Más la voy a. Yo ahí acá y siempre solo uso cucharas plásticas o de madera. Me encanta cocinar con cucharas de madera. Fíjate que a la cuñi le rinde la comida, amor. Y les voy a contar por qué. Ella hace comida y se ve bien poquita. Y a la hora de repartir, todos comemos con aquel poquito de comida. Tiene buena mano. Tiene bendición. Yo hago un montón porque estoy exagerada. Siempre me queda comida extra, mujer. Hoy voy a exagerada para cocinar. Pero mi cuñi, no, fíjense que ella. Bien que le rinde, amor. Bien le rinde. Ay, ya extraño hacer mis directos y platicar con ustedes y saludar. Ya extraño mis directitos. Pero ahí va el huevito. Más quemadón, pero ahí va. No se me quemó mucho de abajo, mujer. No se me quemó así, exagerado. Se me pegó un poquito, pero. A veces hasta lo pegadito del huevo de abajo le gusta uno bastante. Ahí viene el gordo. Viene el gordo de tomarse un break, dice. Yo digo ya, ahí viene el gordo a tomarse un break, le digo a la muchacha. Bueno, ya está el huevito, cipotas. Cipotas, cipotas. Bichas. Me gusta la palabra a mí. Bichas. Allá tengo la cámara, papá. Algo busco, niñas. ¿Qué busco, qué busco? La azúcar para el café. Acá está. Aquí me evito estar. La azúcar para el cafecito. Una, dos, tres, cuatro cucharaditas, amor. Me pasé, me pasé, me pasé. No, pero de aceite con el huevo. Me pasé de la tanga, amor. A ver cómo está este cafecito. Perfecto. Y el de madre que me tengo en la cocina. Perfecto, amor. Todo como que queda bien. Miren, niñas. Un cafecito con leche delicioso, amor. Y con este frío, ¿qué está haciendo? Nos queda perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, niñas. Ahorita las veo. Bueno, mis amores. Voy a preparar el platito, ¿ok? Así, para darle a Rubi. Para darle a la Dubi. Miren. Están las tajaditas. Le vamos a poner una salchichita. Tenemos que cocer frijolitos que nos acabamos. Y. Muy bien. Miren. Así le voy a dar desayunar a Rubi ahorita. Una salchichita. El huevito. Las tajaditas. Y a veces. Fíjense que solo quiere comer nada más el. Me dice. No, mami. Solo las tajadas. Quiere con cremita, mi amor. Y le digo yo no. Ahora voy a servirme el otro platito. Para mí. Porque mi cuñi dijo que no quería. Y para Angie. Ya se me despertó mi Angie. Miren. También yo de la misma manera. Comemos una tajadita con huevito. Tengo pintada, creo. Con huevito, miren. Qué rico. Está caliente. Ya oré, niña. Hoy sí oré antes de empezar el video. Tempranito también. Tengo muchas amigas que están pasando por muchas cosas. Entonces. Estamos orando. Estamos orando por ellas. Para que el eterno sea, ¿verdad? Después yo les voy a contar. Si ellas me dejan contar. Miren. Una mordita. Algunas me imagino que no les gustaba. No, no me encantó. Me fascina, niña. Una mordita más. Está rica. Aquí me voy a quedar comiendo, niña. Voy a terminar de darle a comer a las niñas. Gracias. Por el apoyo. Gracias por las bendiciones. Por estar aquí conmigo. Vamos a ver si nos hacemos esa costita. Sala, niña. También quiero que Ernesto termine de pintar esa pared. Páñez, si yo, ¿por qué? Y si no, yo me voy a poder a pintar. Es que los hombres tienen que hacer las cosas. Si el hombre no las hace, pues las hago yo, ¿verdad? Las damos mucho. Bendiciones para todas. Nos vemos en un próximo videíto. Besitos y abrazos para todas. Shalom, shalom, mis niñas.